¿Qué es la fase virtual del módulo 2 del Diplomado Centroamericano en Ordenamiento Territorial? Y para eso vamos a adentrarnos en el estudio, en la discusión sobre los instrumentos de gestión del suelo. Aquí estamos penetrando en uno de los temas más novedosos y al mismo tiempo críticos en las nuevas tendencias alrededor del ordenamiento territorial, no solo en América Latina, sino en el mundo en general. Para eso vamos a cubrir la siguiente agenda. Vamos a tocar dos grandes puntos realmente en esta presentación. En primer lugar, vamos a iniciar con una introducción de conceptos básicos acerca del suelo. Sobre todo nos interesa hacer el punto de por qué el suelo es una mercancía o un bien especial y por lo tanto se justifica un tratamiento particular para su utilización en términos de planificación urbana y de ordenamiento del territorio. En segundo lugar, vamos a tratar de discutir algunos instrumentos de gestión del suelo novedosos que son por supuesto complementarios a los instrumentos de regulación del uso del suelo que discutimos en la fase presencial. Para ello vamos a abordar prácticamente seis grandes instrumentos. Nos vamos a referir al aprovechamiento del suelo, luego discutiremos la regulación de los derechos de construir, en tercer lugar discutiremos las unidades de actuación, para luego adentrarnos en los condicionamientos, luego en las bonificaciones y por último en los instrumentos que están más vinculados al acceso al suelo por parte del Estado para un interés público. Trataremos de cerrar toda la presentación con algunas reflexiones que nos ayudarán también para la tarea que realizaremos como parte de esta sesión. Bueno, ¿por qué decimos que el suelo es un bien especial? Pues nos interesa sobre todo remarcar cuatro características muy particulares del suelo. Vemos en esta imagen el caso de la isla palmera en Dubai, la isla llamada Yumeria, que nos demuestra uno de esos casos muy excepcionales en el mundo donde el ser humano es capaz de crear un nuevo suelo. Estamos hablando de una inversión gigantesca para crear esta isla que tiene un fin esencialmente como proyecto inmobiliario de desarrollo de conjuntos habitacionales, hoteles y áreas recreativas privadas. ¿Por qué creemos que esto es excepcional? Pues justamente por esas cuatro características que comentamos hacen al suelo un bien muy particular. Recordemos cuáles son esas características. En primer lugar, el suelo es un bien indestructible. En segundo lugar, el suelo es un bien no movilizable, es decir, no lo podemos llevar de un lugar a otro. En tercer lugar, el suelo es imprescindible para la realización de todas las actividades del ser humano. Y en cuarto lugar, el suelo tiene un stock fijo. Es decir, nosotros, a pesar de los ejemplos de Dubái, no podemos crear nuevo suelo a gran escala. Hay un stock fijo. Vamos a tratar de profundizar en cada una de estas características y tratando además de compararlo con otras mercancías, con otros bienes que nos puedan ayudar probablemente a ilustrar mejor nuestras ideas. Bueno, comencemos. ¿Por qué decimos que el suelo es un bien indestructible? Bueno, es indestructible porque en primer lugar el suelo es un bien esencialmente durable. Es decir, el suelo no es una mercancía, no es un material que se va a deteriorar en el tiempo. Pero, pensemos en el caso de una computadora o de un equipo electrónico que nosotros podamos tener a mano en este momento. Nosotros sabemos que al cabo de cierto tiempo, ese equipo ya no será útil. Incluso hablamos que se deprecia con el tiempo a un cierto ritmo. Incluso los inmuebles, las edificaciones, pueden también sufrir un proceso de depreciación. Muy lento, por cierto, pero también lo sufre. Sin embargo, el suelo como tal, es decir, donde están asentadas esas edificaciones, no se deprecia. Y en ese sentido, no pierde funcionalidad al paso de los años. Pensemos en el caso completamente opuesto de los bienes perecederos. Un tomate, una flor. Puede ser que al cabo de 72 horas, ese bien ya no tenga ninguna utilidad. Y por lo tanto, pierda completamente su valor y su precio disminuya considerablemente. No es así con el suelo. Por otro lado, esta cualidad del suelo, de ser indestructible, como decimos, le permite cambiar de manos, cambiar de propietarios continuamente en el tiempo sin que haya pérdida. Otra vez, veamos un caso distinto para ilustrar este punto. Un par de zapatos, una camisa, un pantalón. Nosotros podemos, probablemente, heredarle una ropa a alguien más. Por ejemplo, los niños chiquitos, ¿verdad? Lo hacen continuamente. Pero sabemos que ese proceso de cambio no va a poder ser permanente. Al cabo de un cierto tiempo, obviamente, esa mercancía se habrá deteriorado. No es así con el suelo. Por eso es que en el caso del suelo es tan importante hablar del mercado del suelo. Porque esa posibilidad de trasladar el suelo del propietario genera un mercado muy importante y que va a ser continuo en el tiempo. Siempre lo vamos a poder vender a alguien más o trasladar a alguien más. Esto significa, como lo sabemos, incluso coloquialmente se habla de esta manera, que adquirir suelo es una inversión. Como sabemos que el suelo no pierde valor en el tiempo, al nosotros adquirir una propiedad inmobiliaria, sabemos que de alguna manera estamos ahorrando ese dinero que teníamos al ponerlo o al haberlo invertido justamente en la compra de un inmueble. Y eso ya constituye una característica fundamental del suelo en el mercado de bienes. Otros bienes que podrían ser comparables en ese sentido, por ejemplo, las obras de arte. Ahí vemos un cuadro de Van Gogh que, por supuesto, cuando Van Gogh lo pintó a finales del siglo XIX, no tenía mayor valor. Y sin embargo, al momento de venderse, en el año 2011, llegaba a ser 24 millones de dólares. Es decir, esa pintura ha sobrevivido este tiempo y ha ganado un valor muy importante en el mundo. O, por supuesto, el ejemplo extremo es el oro, que justamente se considera un material precioso porque no se deteriora en el tiempo y no pierde valor. Al contrario, sirve para almacenar, para guardar valor. El suelo, estamos diciendo, entonces tiene algunas de estas características. Pasemos a un segundo punto. Hemos dicho, el suelo es un bien no movilizable. Es decir, el suelo no lo podemos llevar de un lugar a otro. Nosotros no podemos tener 100 metros cuadrados en el antiguo Cuscatlán y llevarnos esos 100 metros cuadrados a Apopa o viceversa. O no podemos llevar una hectárea de El Salvador a Nueva York. No se puede. Es materialmente imposible. El suelo está fijo en un determinado lugar. Y esto es muy importante, sobre todo porque el suelo entonces queda indisolublemente ligado a una localización específica. Nosotros no podemos hablar de 100 metros cuadrados en el antiguo Cuscatlán o 100 metros cuadrados en la Unión y pensar que son lo mismo, aunque las dimensiones sean iguales, incluso aunque la relación de profundidad y de ancho de un inmueble sean exactamente iguales. Nosotros sabemos que ese terreno no es lo mismo en el antiguo Cuscatlán o en la Unión. Entonces, el suelo está íntimamente ligado a una localización. Y de hecho, aquí viene el tercer punto muy importante, es que el valor del suelo entonces depende esencialmente de su ubicación. Algunos incluso dirán, cuando compramos suelo, no estamos comprando realmente suelo. Lo que estamos haciendo es comprando una ubicación en el espacio. Y si hay una ubicación muy estratégica, muy importante por diversas razones, el valor de ese suelo será muy alto. Y al contrario, otro suelo con características muy diferentes tendrá un valor muy bajo. Veámoslo aquí con estas imágenes. Ustedes tienen a la derecha Times Square en Nueva York, donde probablemente el metro cuadrado de suelo anda alrededor de los 100 mil dólares. Pero sabemos que ese mismo metro cuadrado en San Salvador, pues, podrá valer probablemente 100 o 120 dólares. Es el mismo metro cuadrado de suelo, pero en ubicaciones completamente diferentes. Y es importante tratar de entender por qué una ubicación es diferente de otra. Y quién es el responsable de haberle creado ese valor al suelo que estamos estudiando. Pasemos ahora a la tercera característica. Hemos dicho que el suelo es imprescindible. Es decir, el suelo es indispensable para cualquier otra actividad humana. Reflexionémoslo un momento. Si yo necesito construir vivienda, necesito suelo. Si yo necesito producir algún bien agrícola, necesito suelo. Si yo necesito construir una nave industrial, necesito suelo. Todas las actividades humanas van a necesitar suelo. Y eso es lo que llamamos una demanda derivada. Realmente nosotros no necesitamos suelo como tal. Nosotros necesitamos el suelo para algo más. Ya sea para vivienda, para agricultura, para la industria, para el comercio, para construir infraestructura. Necesitamos ese suelo. Por otro lado, esto significa que existe en el tiempo una demanda continua de suelo. Es decir, hay una demanda de suelo generada por la agricultura. Una demanda de suelo generada por los procesos de urbanización, por la construcción de vivienda, por la construcción de naves industriales, por la construcción de infraestructura. Hay una demanda creciente en el tiempo y continua de suelo. Porque es algo indispensable para la actividad del ser humano. Lo vemos aquí en la imagen de la derecha, donde contemplamos, esta es una imagen en Estados Unidos, uno típico suburbio estadounidense con viviendas unifamiliares. Y donde vemos justamente ese uso extensivo del suelo. Hay viviendas que están ocupando suelo continuamente en esa zona de expansión. Y en una misma línea, veamos en la imagen de la izquierda, un vaso con agua. El agua que puede ser también un bien, con estas características de ser imprescindible para el ser humano. Incluso se habla de un derecho humano al agua. Podríamos discutir, podríamos elaborar, si existe un derecho humano al suelo. Pues que todos lo necesitamos para cumplir nuestras actividades. Pasemos luego al cuarto punto. En este nos referimos a que el suelo existe en un stock fijo. Es decir, nosotros no podemos producir más suelo. A diferencia de una camisa, de un tomate, de una computadora, de un vehículo, que siempre se podría producir más, si hay más demanda. En el suelo no podemos producir más suelo. Claro, pueden haber siempre ejemplos donde, digamos, sí se ha producido suelo. El caso de Dubái, que veíamos a su momento, o como ya lo veremos en un instante, el caso de Holanda. Sin embargo, hay que destacar dos temas en ese asunto. Uno es que para producir ese suelo, por ejemplo, en Dubái, se necesitan unas inversiones impresionantes de recursos para lograr producir ese suelo. Y el segundo es preguntarnos quién es el que produce ese suelo. Profundizaremos en eso en un momento. Otro elemento importante, entonces, es que el suelo, además, por las diversas condicionantes que lo afectan, notablemente las vinculadas a su localización, a su ubicación, el suelo aprovechable es todavía más escaso. Es decir, si lo ponemos en el caso salvadoreño, tenemos una extensión de 21.000 kilómetros cuadrados, sin embargo, sabemos que, por ejemplo, suelo apto para la vivienda es mucho menos que esos 21.000 kilómetros cuadrados. Si decimos un suelo que no esté expuesto a una amenaza ambiental, reduciríamos todavía más la cantidad de suelo disponible. Si dijéramos suelo libre de amenazas y que además tenga disponible determinadas infraestructuras y servicios básicos, reduciríamos aún más la cantidad de suelo. Quiere decir, el suelo se va volviendo un bien escaso. Un bien escaso y al mismo tiempo con una demanda, como decíamos hace un momento, continua o creciente. Quiere decir, entonces, por las leyes del mercado, con una mercancía que está sometida al mercado, que existirá una tendencia natural al aumento de precios. Repitámoslo. Quiere decir, hay una oferta de suelo que está fija en el tiempo, porque no podemos producir suelo a menos que hagamos inversiones extraordinarias, pero hay una demanda al mismo tiempo que cada vez es mayor. Entonces, a una oferta fija y una demanda mayor, resulta un precio naturalmente cada vez más elevado. Y tenemos ahí el ejemplo entonces de Holanda. Lo podemos ver acá en el mapa. En su izquierda, ustedes ven en un color anaranjado más oscuro, la proporción, digamos, de suelo que en Holanda ha sido efectivamente ganada al mar. Se podría hablar entonces ahí de una producción de suelo. Pero, claro, lo tenemos que ver en la perspectiva histórica. Esto en Holanda comenzó a suceder hace aproximadamente 600 años, en un proceso lento que continúa incluso todavía ahora en el siglo XXI de ganar suelo al mar, secando prácticamente el mar de algunas zonas con un sistema complejo de diques y de drenajes que han permitido justamente que el país gane más espacio. Podemos ver en la imagen de la derecha una idea de cómo es ese paisaje holandés de los denominados polders, que son justamente estas zonas ganadas al mar. Interesante ese contraste con Dubái, porque en el caso de Holanda esto es un emprendimiento público. Es decir, el estado holandés desde la Edad Media, y sobre todo ya cuando se consolida en el siglo XVIII, comienza como una política pública a ganar suelo. Y ese suelo, una cosa muy interesante, se mantiene como propiedad pública, porque es el estado justamente el que ha hecho esa inversión. Aunque el usufructo, digamos, el aprovechamiento de ese suelo, efectivamente sí es de privados. Pero eso nos muestra, incluso con esos ejemplos, otra vez como el tema de quién es el propietario del suelo, y cómo lo aprovecha, es un tema de gran interés, digamos, en la historia de la humanidad en general. Entramos entonces con esta breve introducción al tema de los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que denominamos de gestión del suelo y qué es lo que persiguen estos instrumentos? Pues vamos a ver prácticamente seis grandes instrumentos, como decíamos hace un rato. Comencemos, digamos, por el instrumento o los instrumentos más básicos que tienen que ver, sobre todo, con plantearnos esta noción de aprovechamiento del suelo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, comentábamos en nuestra fase presencial que la planificación nace en gran medida orientada por el interés en la regulación de los usos del suelo. Es decir, la regulación de qué se hace en el suelo, qué se hace en una determinada parcela, sobre todo, digamos, en las áreas urbanas. En este caso, ya no solo nos interesa el qué, sino que nos interesa el cómo, o si quieren verlo así, el cuánto, qué tanto podemos hacer una actividad en un suelo. No solo definir qué podemos hacer, sino cómo y cuánto podemos hacer en esa propiedad, en ese inmueble. Bueno, para eso se han definido algunas normativas, por ejemplo, las normativas de densidad. Sobre todo, son críticas en el caso de la parcelación, es decir, en ese proceso de subdivisión de un inmueble para partirlo, digamos, en pedazos más pequeños y poderlos comercializar. Para eso hay normas, como ustedes saben, que definen estándares, por ejemplo, del tamaño del lote. Es muy frecuente, y en el Salvador todavía lo sigue siendo, la normativa del lote mínimo. Y por otro lado, también se puede regular el tamaño de las unidades constructivas. Es decir, lotes mínimos, voy a decir, de 100 metros cuadrados y unidades habitacionales mínimas de 50 metros cuadrados. Son el tipo de regulaciones que en este enfoque, digamos, básico de la densidad, se han utilizado. Un segundo tiene que ver con las normativas de equipamientos y de sistemas públicos, que las parcelaciones o las urbanizaciones también requieren. Y esto se traduce, entonces, en normativas que están vinculadas, por ejemplo, al tamaño de las áreas verdes, áreas de equipamiento, áreas, por ejemplo, para sistemas viales u otros que pueden existir. Y nuevamente se define, en general, en función de la densidad que ese asentamiento o que ese proyecto puede tener. Famosa norma, en el caso salvadoreño, del 10% del área útil para área verde y 8 metros cuadrados por lote para áreas de equipamiento. Son el tipo de normas que existen. Por supuesto, en otros países esas normas son todavía más exigentes. Sin embargo, nos va a interesar todavía penetrar en otra dimensión que veremos va configurando la idea de aprovechamiento del suelo. Y esto es el concepto, en primer lugar, de ocupación del suelo. ¿A qué nos referimos? Cuando regulamos la ocupación del suelo. Pues se trata, sobre todo, de definir el porcentaje del área del inmueble que es ocupada, efectivamente, por la edificación. Lo podríamos llamar también como la huella edificada en el primer nivel, digamos, a nivel de suelo dentro del inmueble. Y ahí definiremos, entonces, un estándar que puede ir hasta el 100% de ocupación. Es decir, cuando hablamos que un inmueble está 100% ocupado, es decir, que la edificación que está sobre ese terreno lo ocupa, lo utiliza completamente y no deja ningún área libre. Eso puede existir y es bastante frecuente, por ejemplo, en los centros históricos, en las áreas consolidadas, en cualquier ciudad. Y luego podríamos ir reduciendo ese porcentaje de ocupación. Incluso en el área metropolitana se utiliza a veces un estándar no necesariamente como ocupación, sino sobre todo se ve en términos de áreas permeables e impermeables que puede ser del 25%, del 20%, del 10% incluso en las zonas más periféricas o espacios semirurales. Sí, se admite que hay una parte del inmueble que puede ser ocupado por la edificación. Y un segundo estándar que se utiliza bastante es el de edificabilidad. Puede tener varios nombres, pero aquí nos estamos refiriendo ya a la proporción, a la relación matemática que existe entre el área del terreno total y el área de construcción de la edificación que vamos a realizar. Normalmente ese índice de edificabilidad es un número que varía entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de un índice de edificabilidad de 1? Pues quiere decir que el área de construcción es igual al área del terreno. Tengo un terreno de 100 metros cuadrados, entonces tengo una construcción que también puede tener 100 metros cuadrados. Yo, sin embargo, puedo tener índice de edificabilidad, ya lo veremos en un momento, más elevado que esto. Yo podría darle a un inmueble un índice de edificabilidad, es decir, un mayor aprovechamiento del terreno de 2. Quiere decir que tengo siempre un inmueble de 100 metros cuadrados y yo puedo construir en él 200 metros cuadrados. Yo puedo llegar a tener hasta una edificabilidad de 10 y en ese caso, en el terreno de 100 metros cuadrados, yo podré llegar a construir hasta 1000 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces tenemos ahí una relación, un cociente, decimos, porque resulta de esa división entre área de construcción y área del terreno. Cuando yo tengo construcciones relativamente pequeñas, yo tendré un índice de edificabilidad menor a 1. Yo puedo tener un índice de edificabilidad de 0.25, puede ser frecuente otra vez en áreas periféricas. La combinación de estos dos, de la ocupación y de la edificabilidad, en el fondo me está diciendo ese aprovechamiento. ¿Qué tanto uso intensivo estoy haciendo del terreno que estoy ocupando? Entonces, la planificación urbana y el ordenamiento territorial han comenzado a trabajar, digamos, en instrumentos que van a ir desarrollando, digamos, estos conceptos para justamente tratar de ser más efectivos en la manera en la que se puede orientar el desarrollo en un determinado territorio. Veamos un gráfico nada más para ilustrarnos algunas de las implicaciones que este tipo de normativas pueden tener. Aquí ustedes ven en el gráfico de la izquierda, piensen que esto es para una ciudad cualquiera, porque no es un lugar en específico, donde aparecen relacionados en el eje X, en el eje horizontal, tenemos tramos de ingreso de las familias. Es decir, tenemos del lado izquierdo los más cercanos a cero son los hogares que tienen ingresos menores, ingresos muy bajos. Y al contrario, del lado derecho nosotros tenemos aquellos hogares con ingresos relativamente elevados, que también, como podemos ver, son muy pocos. El grueso de la población realmente está concentrada ni tanto en la mitad, digamos, del gráfico, sino que en la mitad hacia la izquierda. Es decir, la mayoría de hogares realmente tienen ingresos abajo del promedio general. Y que es lo que nos dice el eje Y o el eje vertical, digamos, en este gráfico, pues, es la cantidad de hogares, como estábamos comentando entonces. Hay muchos hogares que tienen ingresos medios o medios bajos. Ahora veamos el siguiente gráfico que se pone en la parte superior. Ahí siempre estamos viendo en el eje X los ingresos de los hogares. Es decir, cerca a la izquierda, cerca de 0, ingresos muy bajos y a la derecha ingresos muy altos. ¿Y qué es lo que vemos en el eje vertical? En el eje vertical está el tamaño del lote de la parcela que estos hogares pueden adquirir en el mercado. En el fondo es algo bastante lógico. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa línea? Pues, nos está diciendo que a menores ingresos de las familias más pequeño el lote que pueden comprar y al contrario a mayores ingresos de las familias pues se puede comprar un lote de un tamaño mayor. Ahora bien, ¿por qué esto es interesante cuando lo comparamos contra las normativas? Veamos ahí también un par de líneas. Ahí nos están diciendo qué pasa si nosotros ponemos en esta ciudad un tamaño del lote mínimo por norma de 200 metros cuadrados. ¿Qué resulta? Resulta que una buena parte de los hogares obviamente los de menores ingresos no pueden comprar el lote que según norma es el mínimo autorizado. ¿Qué significa eso? Bueno, puede tener dos interpretaciones. Por un lado que la norma está excluyendo o está dificultando a las familias de menores ingresos entrar en el mercado de suelo en esa localización en esta ciudad pero por otro lado también nos está diciendo que si dejamos el mercado de suelo al libre mercado es decir yo compro lo que puedo pagar en términos de suelo pues estamos creando una exclusión muy fuerte y que probablemente haya familias de menores ingresos que necesitan algún tipo de apoyo para poder efectivamente comprar el lote o tener acceso al lote que reúna digamos las necesidades que ellos puedan tener. veamos entonces ahora otra batería de instrumentos aquí vamos a entrar en un tema importante como puede ser la regulación del derecho de construir y aquí es todo esto parte de un principio que es muy importante y es la separación en dos del derecho de propiedad es decir el dominio que yo tengo sobre un bien inmueble y el derecho de construir o de edificar o de desarrollar algo sobre ese inmueble son dos derechos diferentes ¿y por qué es importante esto? porque iremos viendo en los instrumentos que lo que nos interesa es que ese derecho a construir ese derecho de construcción pueda convertirse prácticamente en una mercancía aparte independiente del terreno al que normalmente nosotros lo vemos atado veamos entonces algunos ejemplos de hecho todo esto se origina prácticamente desde los años 60 principios de los años 70 en Estados Unidos por ejemplo con preocupaciones ambientales lo que llamaríamos en español una servidumbre ambiental en inglés un isme ¿qué es esto? bueno se trata de que el Estado o incluso en Estados Unidos nació como organizaciones ambientalistas es decir no estatales que estaban interesadas en proteger determinados inmuebles por los servicios ambientales que prestaban entonces se creó una figura en la que esta organización ambientalista firma un contrato con el propietario de un terreno para adquirir prácticamente el derecho de desarrollar algún tipo de edificación o urbanización en ese inmueble y al adquirir ese derecho le paga algo al propietario que sigue siendo el propietario del inmueble pero esta organización entonces adquiere ese derecho de urbanizar no va a urbanizar lo que interesa es proteger ese medio ambiente que existe en ese inmueble ya sea porque es una zona de recarga juífera ya sea porque es una zona de hábitat de especies en peligro de extinción o porque tiene especies vegetales muy valiosas realmente ahí lo que estamos haciendo es un acuerdo entre el propietario y otro interesado para que el propietario no desarrolle su propiedad pero no solo porque le decimos que no la desarrolle sino porque realmente le estamos incluso pagando una especie si ustedes lo quieren ver así como de alquiler que lo está compensando por eso que él dejó de ganar al renunciar digamos a su derecho de construir es digamos un primer nivel de esta situación veamos una segunda variación la segunda variación es lo que llamamos la transferencia de los derechos de construir ¿a qué se refiere esto? que nace esencialmente digamos de una tradición vinculada al tema patrimonial y eso también es muy interesante para nosotros en este caso un propietario de un inmueble A digamos puede transferir el derecho de construir que estaba asociado a ese inmueble A a otro inmueble a un inmueble B donde él necesita poder desarrollar más ese inmueble digamos de lo que originalmente estaba previsto así él puede aumentar el aprovechamiento del inmueble B y ya no aprovechar más el inmueble A ¿por qué esto se origina para las zonas patrimoniales? porque cuando un bien es declarado patrimonio en una ciudad patrimonio cultural pues se supone que ya no podemos transformar digamos ese inmueble esa edificación histórica y obviamente el propietario muchas veces se siente afectado porque tiene que conservar el inmueble tal cual estaba originalmente sin poderle sacar otro provecho entonces al transferir el derecho de construcción en el fondo lo que él está haciendo es moviendo de un lugar a otro lo que él hubiera podido hacer en ese inmueble ahora protegido y lo está transfiriendo a otro inmueble veamos si gráficamente esto nos puede ayudar a facilitar el aprendizaje aquí vemos en la figura entonces el terreno A el terreno A tiene un determinado derecho de construir en él ahora bien nosotros hacemos una transferencia y entonces vamos a pasar al inmueble B el derecho de construir que estaba en el A y ahora se pasa al B ahí hay una transferencia de derechos de construcción entonces el terreno A ahora ya no tiene derecho de construcción y por lo tanto queda preservado ya vamos a dar un paso siguiente veámoslo ahora que es la compra de esos derechos de construcción es decir no solo hago una transferencia sino que además yo pago por esos derechos de construcción la compra de derechos de construcción en este caso ya convierten plenamente a los derechos de construcción en una mercancía es decir algo que puede ser comprado por un desarrollador por ejemplo ya no es una transferencia de entre el mismo propietario sino que ya involucra a un tercero ¿qué quiere decir esto? que un desarrollador en una zona en crecimiento en una zona atractiva en una zona donde hay mucha demanda por edificar va y compra derechos de construcción de otros propietarios en otras zonas que o son protegidas por razones ambientales o por razones patrimoniales es el libre mercado ahí el que establece el precio ¿a cuánto le va a vender ese derecho de construcción ese mayor aprovechamiento el propietario original al nuevo desarrollador? es una negociación de mercado y el mismo mercado según la oferta y la demanda la que establecerá cuál es el precio sin duda si hay mucha demanda y muy pocos derechos de construcción disponibles pues el precio tenderá a ser alto o lo contrario ¿verdad? si hay muy poca demanda por derechos de construcción y hay abundancia de derechos de construcción disponibles pues el precio deberá ser lógicamente bajo ahora bien hay todavía una modalidad más una modalidad que sobre todo tiene su origen un origen europeo en América Latina donde se aplica muchísimo y de una manera muy interesante en Brasil que es el llamado otorgamiento oneroso de los derechos de construcción o del derecho de construir que es esto de otorgamiento oneroso bueno oneroso es una palabra que significa algo caro algo que debemos de pagar y otorgamiento significa que hay alguien que está proporcionando o entregando ese derecho de construir que es el Estado ¿cómo funciona este esquema? pues el Estado emite derechos de construcción emite vamos a decir unos permisos anticipados si lo queremos ver así para poder construir más en los inmuebles es decir podemos emitir un derecho de construcción para hacer mil metros cuadrados más en un determinado terreno y el Estado emite esos derechos y los lanza al mercado y los lanza al mercado para que justamente los desarrolladores que requieren o que necesitan más metros cuadrados de construcción puedan adquirirlos del mismo Estado y el otro elemento interesante es que el Estado no solo hace esto para recoger dinero lo hace para recoger dinero para financiar obras que mejoren la urbanización en el lugar donde se está dando toda esta operación en el fondo se trata de un mecanismo de lograr financiar la obra pública que redunda en mejores caridades en mejores condiciones de urbanización con lo mismo que están dispuestos a pagar los desarrolladores por obtener ese beneficio veámoslo gráficamente el Estado emite entonces una cierta cantidad de derechos de construcción como lo vemos aquí a la izquierda por otro lado tenemos propietarios de inmuebles A B C entonces el Estado lanza a la venta estos derechos de construcción y por ejemplo el propietario C compra un derecho de construcción el propietario B no compra ninguna una obligación si el propietario no está interesado en construir más o en aprovechar más su parcela pues puede no hacerlo y el otro el propietario A pues compra varios también de estos derechos de construcción y todos le pagan al Estado que luego destinará estos recursos pues como decíamos para financiar obras ahí estamos viendo entonces como ese derecho de construir o ese aprovechamiento se está convirtiendo en una mercancía pasemos ahora a otros instrumentos un tercer instrumento es lo que llamamos las unidades de actuación ¿qué es la unidad de actuación? es una unidad mínima de planificación y urbanización en las zonas de expansión urbana es decir en este caso el Estado ya sea a nivel de gobierno nacional metropolitano o municipal define que para que haya expansión urbana solo se puede hacer en segmentos consolidados de transformación del territorio para que los privados digamos que son propietarios de inmuebles dentro de ese perímetro de transformación tengan que ponerse de acuerdo para planificar de forma conjunta sus inmuebles y sobre todo dejar de lado la usanza digamos de la planificación o del desarrollo lote por lote sino que es tratar de agrupar en unidades más amplias beneficios de una medida como esta es que promueve la planificación es decir en este caso se está obligando prácticamente a los privados a que ellos hagan la planificación de esa zona de expansión y los está obligando a que se pongan de acuerdo para poder hacer y aquí entra toda la dinámica de lo que llamamos instrumentos de planes parciales es decir planes de unidades relativamente más pequeñas normalmente submunicipales para poder coordinar efectivamente las obras entre los privados ¿qué tamaño tienen estas unidades de actuación? pues depende definitivamente del mercado en el que estemos trabajando por ejemplo actualmente en Colombia la unidad de actuación mínima es de 30 hectáreas es decir aproximadamente unas 43 manzanas quiere decir que en la periferia de las ciudades colombianas no se va a planificar un proyecto que sea menor de esa dimensión y si el proyecto es menor tiene necesariamente que coordinarse con sus vecinos para poder planificar una extensión de ese tamaño en Corea por ejemplo son 20 hectáreas en España estamos hablando de 50 hectáreas es decir aquí puede haber una variación importante dependiendo de cómo se comporta el mercado en el lugar que estamos trabajando dentro de una unidad de actuación además se pueden dar todos los mecanismos que conversábamos hace un momento puede haber transferencia de derechos de construcción puede haber compra de derechos de construcción o incluso puede haber otorga onerosa de esos derechos de tal manera que pueda lograrse tener un desarrollo más coherente en toda la zona por último sin duda en estas unidades de actuación se tiende a privilegiar otros criterios como puede ser el de la integración social es decir que si vamos a planear una unidad de 50 hectáreas nosotros debamos el desarrollador deba prever mecanismos de integración social es decir no pueden ser desarrollos exclusivos para un determinado tipo de población o puede ser también la provisión de ciertos equipamientos comunitarios pero de escala metropolitana que justamente son factibles de realizar en extensiones de ese tamaño un cuarto instrumento son los que tienen que ver con las condicionalidades y las compensaciones ya antes habíamos comentado al hablar las regulaciones de los usos del suelo que puede existir esta categoría de los llamados usos condicionados cuando nosotros condicionamos un uso quiere decir que estamos diciendo que será permitido solo si cumple unos determinados criterios ¿qué tipo de criterios? podemos ser muy amplios en la manera de definirlos pero esto nos da un margen digamos para lograr obtener si acaso el propietario quiere desarrollar ese inmueble poder obtener determinadas concesiones pueden haber algunas muy pragmáticas como puede ser tema de la norma de estacionamiento los horarios de uso el ruido que genera la actividad que se va a desarrollar en ese inmueble pero podrían haber otros por ejemplo asociadas con compensaciones ambientales incluso con fianzas económicas para asegurarnos digamos que ese desarrollador pueda efectivamente cumplir las condiciones que originalmente le habíamos planteado en el caso salvadoreño hay algunos municipios que han comenzado a trabajar en este tema de compensaciones un quinto instrumento está más relacionado con el tema de las bonificaciones ¿qué son las bonificaciones? pues serían de alguna manera como la contraparte de las compensaciones si en las compensaciones el propietario está otorgando algo porque digamos va a desarrollar una actividad que no es del todo conveniente en el territorio las bonificaciones significan que el estado va a otorgar algo porque se quiere estimular un comportamiento positivo de los desarrolladores suelen ser criterios por ejemplo relacionados con la eficiencia energética de las edificaciones con el consumo de agua con la disponibilidad de espacios públicos y áreas abiertas o nuevamente con el criterio de la inclusión social y en ese caso entonces el estado va a premiar a ese desarrollador que cumple estas buenas prácticas otorgándole la posibilidad de poder aprovechar aún más su inmueble por eso hablamos entonces que es una bonificación terminemos ya entonces con los instrumentos acercándonos a la idea que el estado puede tener necesidad de acceder a suelo y que por lo tanto necesita disponer de determinados instrumentos para cumplir con ese propósito examinemos al menos cuatro de ellos el instrumento clásico para que el estado pueda acceder a suelo en propiedad privada es la expropiación que es la expropiación por una figura que existe en el derecho desde el tiempo de los romanos en el que se da una venta forzosa de tierra del propietario privado al estado y esto se justifica por un interés público es decir el estado expresa un interés público en hacerse de un determinado inmueble privado y obliga al privado a vendérselo ¿cuál puede ser ese interés público? pues de muchas naturalezas la infraestructura es uno de ellos pero la vivienda también incluso la constitución salvadoreña señala que la vivienda o la provisión de vivienda es una causa de expropiación insistimos al tratarse de una venta el estado siempre le cancelará digamos un valor al propietario original por supuesto que las disputas en torno a la expropiación se dan sobre todo en cómo fijar ese precio de transferencia que muchas veces se va a una instancia judicial que determina cuál es el valor apropiado para pagar esa venta forzosa un segundo instrumento tiene que ver con la venta preferencial está relacionado con la expropiación pero en un mecanismo de libre mercado más puro digamoslo así en este caso se trata de que el estado define dentro de un perímetro del territorio su interés en hacerse de propiedades claro hacerse de propiedades nuevamente por un determinado interés público el estado necesita tierra y para asegurarse que los privados en el momento que deseen vender se la vendan primero al estado o se la ofrezcan primero al estado se establece este derecho de preferencia en el fondo es una figura que existe en otras ramas del derecho por ejemplo en el derecho de empresas entre accionistas o socios de una misma empresa es frecuente que si un socio se quiere deshacer de sus acciones tiene que ofrecerlas primero al resto de los accionistas antes de ofrecérselas a un tercero en este caso estamos hablando de lo mismo solo que con tierra y el privado entonces deberá ofrecerle al estado en primer lugar la opción de comprar esos inmuebles por supuesto hay que regular toda otra serie de disposiciones para asegurar la transparencia digamos de este mecanismo pero que puede ser muy útil pensemos sobre todo en casos de desastres cuando el estado en el sector ha sucedido continuamente el estado sale a buscar inmuebles para poder reubicar población y nadie le vende al estado un tercer mecanismo tiene que ver con la vivienda inclusiva de alguna manera lo hemos venido mencionando en los ejemplos anteriores la vivienda inclusiva consiste en el hecho de generar obligatoriamente unidades o metros cuadrados de suelo para vivienda de interés social dentro de cualquier desarrollo privado esto persigue esencialmente dos grandes objetivos por un lado efectivamente tener suelo para poder desarrollar vivienda de interés social porque si dejamos el suelo al libre mercado la vivienda de interés social no va a poder pagar por ese suelo y en segundo lugar promover de alguna manera la integración social es decir que en un mismo desarrollo que puede ser de ingresos medios o altos puede también convivir una población de ingresos menores en unas condiciones adecuadas favorece entonces esa integración social y esto ¿en qué porcentaje? pues varía también de país en país nosotros lo vemos aplicado en muchas ciudades en Estados Unidos en Colombia en España y en otros países varía entre un 10 y un 30% del total de unidades que se destinan entonces necesariamente a vivienda social quiere decir que si yo desarrollo un proyecto de 100 unidades 20 unidades van a quedar para vivienda interés social según determinadas características por último señalemos también un instrumento clásico digamos como es la prescripción ¿qué quiere decir la prescripción? el traslado en el dominio de una propiedad a los ocupantes de esta propiedad aunque no haya habido un proceso de compra es decir si hay una ocupación pacífica por un tiempo determinado de un inmueble y el propietario no ha reclamado por esa ocupación es decir no ha denunciado esa ocupación el inmueble puede después de un cierto tiempo pasar a la propiedad de esos ocupantes aquí es clave definir el tema del tiempo por ejemplo en el caso de Brasil se definió un plazo de 5 años es decir si durante 5 años hay una ocupación pacífica de un inmueble ese inmueble puede prescribir en favor de los ocupantes puede haber otra modalidad donde la prescripción se hace a favor de la comunidad o del colectivo digamos que está ocupando ese inmueble y finalmente también hay figuras donde hay una prescripción a favor del estado en el caso de vivienda para que el estado luego le transfiera esa propiedad a las familias que están ocupando el inmueble sin embargo incluso en el caso del estado también esto puede ser válido para ciertos equipamientos como puede ser la educación o la salud sabemos escuelas que están ubicadas en terrenos privados y que por razones puramente registrales y de sucesión o de herencia esa propiedad todavía no se va a transferir al estado con un instrumento como la prescripción se puede demostrar que después de un determinado periodo de tiempo esa propiedad realmente ya a quien le corresponde es a quien la ha estado ocupando en este caso el estado entonces esto nos da un panorama amplio si quieren inicial de esos instrumentos de gestión del suelo que podemos seguir estudiando pero que son fundamentales dentro de cualquier lógica de ordenamiento territorial como decía Jordi Borja en 2013 es que el suelo es la materia prima de cualquier planificación en el territorio concluyamos nada más con cuatro preguntas para nuestra reflexión en primer lugar ¿cómo podemos diseñar este tipo de instrumentos y aplicarlos para favorecer la inclusión social y la prevalencia de lo público? en segundo lugar ¿cómo evitar que estos instrumentos se vuelvan rígidos y favorecer de hecho la dinámica de negociación en el territorio? tercero ¿cómo podemos fortalecer las capacidades técnicas y los marcos legales para que efectivamente este tipo de instrumentos puedan ser aplicables para que el Estado pueda hacer uso de ellos de una manera efectiva? y por último ¿cómo podemos recuperar al menos de forma parcial los beneficios privados que las decisiones del Estado como emitir un permiso de construcción tiene? ¿cómo socializamos esos beneficios? con esto entonces esperamos haber introducido el tema y que podamos discutirlo en nuestro foro gracias